Estamos en la prueba de sonido ya, ahí está el gallo mayor Mi querido niño, gracias, gracias a todos Pura alegría, gallo Pura alegría, gallo Alamato, es que Víctor, ¿está viendo usted de monitor? ¿Se escucha bien su monitor? Oye, estoy en vivo, alegría, gallo Estoy en vivo y el gallo, Dios mío Ay, disculpen al gallo, no sabía que estábamos en vivo Ahí estamos ya listos, listos todo el mundo Voy a ver, voy a ver Voy a ver Voy a ver